Sí, en virtud del tiempo que tenemos y de todas las limitaciones que hay, yo voy a hacer referencia directamente a las situaciones que yo he podido conseguir desde Cuba con personas que desde allá, desde la isla, me han dado los testimonios de sus familiares desaparecidos. Hace dos años yo conversé y entrevisté al señor Gabriel Miranda, que vivía en Trinidad, falleció hace apenas un año, y él me dio el testimonio de la situación de su hermano, Mario Miranda, que murió en un combate en el Escambray y nunca a la familia le dijeron en qué lugar estaban los restos de su hermano. Ellos hicieron todo tipo de pesquisas, buscaron en todas partes y nunca encontraron ninguna información de ese familiar desaparecido. Ellos desde ese momento lo consideran desaparecido y así lo denunciaron en varias ocasiones, donde tuvieron foro para hacerlo. También está el caso de un señor que se llama Alcides, este señor que se llama Alcides Santo Cruz, me dio el testimonio de la familia de su esposa, dos cubanos que murieron en el Escambray. Uno fue fusilado en una zona muy cercana a condado y el otro murió en un combate. Ninguno de estas dos personas, de estos dos combatientes que murieron en el Escambray luchando contra el comunismo, jamás su familia supo dónde están sepultados. Se trata de Ramón del Sol Sorí, fusilado en las naves de condado en 1964 y la familia nunca tuvo información de dónde sepultaron a del Sol Sorí, incluso jamás le dieron a la familia un certificado de defunción. Y el caso de Narciso del Sol Sorí, también hermano de Ramón, que murió en un combate en un lugar conocido por los Cantiles, cerca del río Caburní y a la familia nunca le dijeron dónde fue sepultado este hombre ni tan siquiera le extendieron un certificado de defunción. Una persona que ahora les voy a mencionar me ayudó directamente desde allá en su investigación a buscar denuncias de personas que tienen familiares desaparecidos. Esta señora se llama Maidín Carretero, es la hija del comandante Julio Emilio Carretero. Ella es la persona que nos ha colaborado directamente con este trabajo que estamos haciendo hoy aquí. Ella no puede estar aquí, está en Cuba, pero esto que voy a explicar ahora lo hago porque fue ella quien nos hizo llegar esta colaboración. Ella conversó con los familiares de José Ureta Calzada, que fue fusilado en 1962 en la carretera de Topes de Collantes y la familia tampoco nunca tuvo información ni dónde sepultaron a su familiar ni le extendieron ningún certificado de defunción. Maidín Carretero también me pidió que hiciera referencia aquí a la denuncia que ella siempre tendrá presente en todas las partes y es que su padre, Julio Emilio Carretero, fue fusilado en los fosos de la cabaña y a su mamá, porque ella era una niña, nunca le dijeron en qué lugar sepultaron a Julio Emilio Carretero. Ella me pidió que hiciera público este elemento porque ella siempre donde quiera que esté lo denunciará y que a los cuatro años de fallecido su padre, luego de varias gestiones que hizo la esposa de Carretero, solo le extendieron un certificado de defunción en el que únicamente venía escrito el nombre y los datos de fecha de nacimiento de Julio Emilio Carretero, ni en la parte donde se asientan las causas de la muerte, eso estaba en blanco y mucho menos en qué lugar fue sepultado. Por tanto, ella siempre considerará a su padre un desaparecido del comunismo. Ella me explicó que algunas personas le dieron testimonio, pero no quisieron que se mencionara su nombre. Son personas que viven allí en la zona de Trinidad, personas mayores que tienen algún temor y entonces le dijeron a Maidín, bueno, nosotros sí sabemos, estamos seguros que nuestra familia son desaparecidos porque nunca nos han dicho dónde están, pero no queremos dar datos sobre nosotros. También, bueno, conversé con el señor Alcides, que me explicó que es muy difícil esta tarea porque en Trinidad hay muchas fosas con cuerpos de personas y nunca nadie va a saber quiénes están allí. Otra cuestión que Maidín Carretero me pidió que hiciera saber, que mientras a ella no le enseñen los restos de su padre y ella pueda comprobar con una prueba de ADN que le pertenecen, que tiene un nexo sanguíneo, tampoco considerará esa falta de respeto de algunas familias que luego de muchos años de hacer gestiones le llevaron los restos de alguien que ni tan siquiera ellos pueden asegurar que es su familiar. En sentido general, bueno, hay muchas personas, tenemos un tiempo muy limitado, pero es lo que me decía Alcides, el señor que yo entrevisté, va a ser muy difícil componer esta lista completa porque en este cambray hay muchas fosas comunes y hay muchos hombres muertos que jamás a nadie les dieron información. Muchas gracias, Ido Lidia.